El mejor pelotero mexicano en la actualidad, cerradora estrella en el mejor béisbol del mundo, sacrificio, perseverancia y convicción son sinónimos de Roberto el Chufito Ozuna. Así son sus días, lejos de los reflectores y el glamour que tienen las grandes digas, conozcamos su historia. A mí no me da miedo caerme, he fracasado mucho y he aprendido mucho, yo no le tengo miedo a esas cosas y eso es, cuando dejé la escuela yo sabía que a lo mejor el béisbol no era para siempre, mi papá me lo decía, el béisbol no es para toda la vida y yo lo sabía, estaba consciente de las cosas, pero era lo que yo quería hacer y gracias a Dios aquí estoy. No soy una persona que vive con los miedos de que a ver si sale o no sale, no, yo voy y lo voy a lograr como sea, aunque sea de rodillas, pero voy a llegar a la meta. Mi hijo desde pequeño, desde que iba al kinder, él decía que iba a salir a la televisión y que iba a jugar grandes ligas. Desde los cuatro años de edad que ingresó al kinder, de hecho ni le gustaba ir al kinder, él quería jugar béisbol, quería irse con su papá a las prácticas y siempre dijo que iba a jugar grandes ligas y que yo lo iba a ver en televisión. Es muy bonito que ellos mismos te digan, papá vamos a practicar, no, no que uno le diga hey vamos a ir a correr béisbol, que salga de ellos, ahí se sabe cuando tienen el hambre del béisbol. Pero ha habido altas y bajas, platícanos como fue ese momento en el cual te tuvieron que someter a una cirugía Tommy John. Sí, pues fue difícil, yo creo que ese hasta ahorita ha sido como el tropiezo más duro que yo he tenido en mi carrera porque tenía 18 años y la verdad yo siempre le había dicho a mi familia que el día que a mí me operaran, ese día iba a ser el final de mi carrera, yo no quería operarme, me daba mucho miedo, tenía miedo y pues de ser uno de los mejores prospectos y todas las expectativas que la gente tenía sobre mí y a los 18 años que me fueron a operar, pues sí se me hacía bien difícil, pensaba yo para ser sincero que no iba a volver a jugar béisbol otra vez y eso era mi mayor temor, ya que es lo que más me gusta hacer, pero pues gracias a Dios y a mi familia que siempre estuvieron a mi lado y siempre conmigo y me apoyaron, pues gracias a Dios estamos aquí otra vez. Sí, no, pues era difícil porque pues muchas carencias, no tenemos dinero para inscripción, no tenemos dinero para ir a entrenar ni nada de esas cosas, era difícil, pero pues gracias a Dios, ni mi papá ni mi mamá bajaron la guardia, yo estaba niño y nos sacaron adelante como pudieron nada más a mí. Un río solo y aquí jugábamos nosotros en la esquina y ya luego, cuando antes de que construyeron esto, nos limpiaron el solar ese y ahí se armaba la reta, pues poníamos de que primera, segunda y tercera y de aquí para allá bateamos y ya luego construyeron aquí y nos volvimos a mudar para acá, para la calle, aquí había una carnicería antes, bueno, había una carnicería antes y esa era como la cenaguría aquí del barrio, aquí veníamos y todos y comprábamos y todo el show. Allá a la esquina, Planela, una abuela, perdón, una amiga de la abuela mía, este, ahí el mejor amigo mío de aquí del barrio, vivo allá en la esquina también y ahorita vamos a entrar ahí donde vivía hace más, yo vivía aquí. Esto lo hice cuando jugué yo con los diálogos, papá, no teníamos techo aquí botón. Ah, pero ya era lindo. La casa empezaba de ahí para allá. No, ahorita te voy a decir de dónde empezaba la casa, toda esta madre yo lo hice cuando mi primer año con los diálogos. A nosotros nunca nos ha detenido nada, no nos detuvo cuando, gracias a Dios, no teníamos nada, menos ahorita que ya vivimos mejor, mucha gente criticando y todo ese rollo. Nosotros siempre eso lo usamos para una motivación y yo creo que esa ha sido la clave de nosotros, nunca rendirnos. Nos han tratado de parar, de ponernos trabas, etcétera, y nunca nos hemos rendido. Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos que he tenido en mi familia, el que si quieres algo, acomode el lugar, lo tienes que conseguir, y eso es lo que yo he hecho. Espera, ¿qué pasaba aquí a su mano? Mira todos los cuadros. Mira, mira. ¿Dónde yo jugaba? Todos los cuadros, ve a ver cómo está todo afrumpado ya. ¿Dónde está el lado? ¿Ve? ¿Cómo dice ahí? Ay. ¿Dónde está? Ahí están todos los cuadros. Ahí están todos. Como es en el barrio donde crecí yo, aquí es donde yo quiero ser la casa mía, por eso hice esta palabra. Ahí me gusta agarrar cura con los amigos míos y todo ese rollo. Aquí tenemos pensado nosotros hacer una alberca. Más o menos ahí. Tomás para los niños. Y aquí iría la casa mía. Una casa aquí va a incluir gimnasio, un pequeño cuarto donde yo me pudiera preparar aparte del gimnasio, para hacer todos los estiramientos, una casa con tres cuartos, todo eso, aquí en el barrio. Como aquí crecí yo, aquí tengo los camaradas míos y pues aquí quiero construir. Se suponía que ya tenía que estar listo para estas fechas, pero decidí ponerle pausita poquito porque no se había sido volver este año para acá. Pero ya ahora, en enero, febrero, ya le vamos a empezar a construir otra vez. De que esto empezaba. Pero pues ahí queda. Bueno, cuando él tenía 6, 7 años, él decía que su hijo lo era Jason Paz, que jugaba con cañeros. Ya después fue creciendo y siempre su papá, su papá, su papá, y quería ser como su papá. A los 7 años quería pichar. Su papá jugaba todavía, andabas en la norte. Y casi no estaba con él los domingos. Entonces lo platicamos de que él quería ser pichar. Mi esposa decía, es que no va a ser pichar. Tira muy duro, pero muy descontrolado. Entonces le digo, pues, es tu misión hacerlo pichar. Tú eres pichar y tu hijo quiere ser pichar. Tienes que trabajar con él. Y así se dio. Dejó de ir a jugar a la norte. Se quedó aquí en ligas pequeñas a ser el instructor de su hijo. Sí, claro. Pues yo, para serte sincero, yo siempre le decía a mi mamá que, que, pues, yo no quería esa vida para mí. Yo no quería batallar por nada. Yo quería vivir bien. Quería, pues, tener lo mío. Poderles dar una vida mejor a ellos. Y, pues, obviamente, tener una vida mejor todos nosotros. No me gustó la escuela. No, nunca. Y, pues, el béisbol era lo único que tenía. Ellos me apoyaron. Y cuando ellos me apoyaron, pues, yo, sí, tenía una meta. Y esa meta era no de probar. Pues, antes, nosotros batallamos más, ¿verdad? No teníamos, también el batalló mucho. Pero tiene uno para jugar los espayos, para comprar el guate. Se sube mucho, ¿verdad? Esos son los que viajan, pues, que lo guarda la güera, pues. Todo guarda la madre. Esos son los que yo más quería. ¿Cuál fue la clave en ese Spring Training que marcó la pauta para que obtuviera su lugar? Pues, yo siempre he sido necio. Siempre a mí, cuando una persona me dice que no, que esto, yo se lo demuestro como sea, como de lugar. Y la invitación de los Blue Jays fue así, de que yo iba de invitado. Luego, me acuerdo, el segundo día de Spring Training, me dijeron que iba a estar dos semanas. Y luego me iban a mandar a Ligas Menores. Cosa que yo no estuve de acuerdo. Y no les dije nada, me quedé callado. Trabajé duro. Uno de los coaches me recomendó que fuera el primero en llegar al estadio. Llegaba a las 5.15 de la mañana. Él pasaba por mí. Y era el primero que llegaba al estadio, junto con ellos, con los coaches. Y eso, no sé, como que les llamó la atención. Nunca bajé la guardia. Yo quería estar ahí. Quería ser el equipo cuando no había posibilidades de hacerlo. Y ya con el tiempo, con los entrenamientos, ya se me fueron dando las oportunidades. Hubo un pitcher que no pudo ir al juego ese día. Me mandaron a mí. Piché bien. Luego, los tres días, otra vez me dieron la oportunidad. Y así, gracias a Dios, se me dio la oportunidad. Y yo la supe aprovechar porque es lo que me gusta a mí. O sea, que me reten y yo tomar eso como una motivación. Nada, yo con lo que Russell Martin me pidió a mí. Yo, desde el primer día, pues obviamente no. Crecí también mirándolo jugar a él con los Dodgers. Y se los digo cada rato. Yo me acuerdo cuando jugaba con los Dodgers. Y mucha experiencia. Entonces, yo me dejé llevar por él. Él jugó para los Yankees como tres años antes. Entonces, él los conocía perfecto. Y yo tiré lo que él me pidió. Yo creo que de él. Él de mí no sabía nada. Yo de él, pues todo, no. Una historia, una leyenda que para mí, pues obviamente era un sueño hecho realidad. Enfrentarlo, pues seguido. Cuando lo enfrenté por primera vez, yo ni sabía que era Alex Rodríguez hasta que llegué ahí a la loma y ya se cantó el playbola. Hasta ahí me di cuenta que era él. Te mentirías si digo que yo iba a un plan y todo. No, yo no llevaba nada. Yo iba decidido a sacar a otra quien fuera. Y tocó Alex Rodríguez, me tocó poncharlo. Bonito, pero pues se me estaba haciendo mi sueño realidad. ¿Qué más podía yo pedir o enfocarme en otra cosa? No, pues bonito, porque uno también creció así, admirando a alguien y siempre sueña con ser así. Pues bonito, porque ahora me toca estar de este lado y ser una motivación para los niños que pues ellos son el futuro, ¿no? Ojalá haya más piloteros mexicanos en Grandes Ligas. Se siente bonito y obviamente pues me motiva a ser mejor, a seguir trabajando duro para que no nada más son niños, sino sean dos, tres, cuatro, lo que sea, poder hacer buen trabajo y pues motivarnos a ellos. Roberto Azuna siempre fue muy extrovertido desde que lo conozco en las categorías infantiles y juveniles. Siempre quería ser líder, siempre quería estar él en primer lugar en todo. Y bueno, creo que le ha resultado eso, ¿no? Siempre quería ganar campeonatos, estar representando primeramente a su liga y después al estado. Y le tocó participar varias veces en los campeonatos mundiales e internacionales, representando obviamente a la camiseta de México y creo yo que lo hizo muy bien. Y ahí están los resultados. Segundo voy yo. Tercero, ¿quién estaba el tercero ya? Dale, dale, dale. Bueno, dale, mando los derechos. ¿Qué es eso? Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale